Si te gusta cuidar de la nutrición de tu familia con la mejor proteína, entonces puedes confiar en la frescura y calidad del pollo indio. Confianza desde su origen. Ingresa a alimentatedelobueno.com y descubre más recetas. 1 ensalada de pollo aderezada. 1 ensalada de pollo indio cortada en cuadritos. Recuerden, esta presentación está disponible en todos los supermercados y son súper prácticas para el día a día. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calentar en una sartén. Vamos a poner una cucharada de aceite vegetal. Vamos a esperar a que caliente esto muy bien. Y vamos a saltear el pollo. Ponemos aquí el pollo ya cortado en cuadritos. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Vamos a poner una pizquita. Y vamos así. Ahora sí. Podemos saltear o simplemente mover así con una cuchara. Bien, mientras el pollo se está cocinando, vamos a ir preparando el resto de elementos de la ensalada. Vamos a poner acá en un bol grande. Vamos a poner unas dos cucharadas así bien generosas de mayonesa. Vamos a poner también la ralladura de limón. También jugo de limón. Más o menos así el jugo de un limón. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Esto es al gusto. Y bien, ahora sí vamos a empezar a integrar o a agregar el resto de ingredientes que tenemos. Por ejemplo, tenemos la zanahoria rallada. Tenemos también cebollita morada. Hay apio cortado así en láminas. Y le vamos a poner también el perejil picado. Todo esto lo vamos a mover así muy bien. Perfecto. Una vez que todo esté bien integrado, lo vamos a reservar un momento. Despejamos ahora el área de trabajo porque esta receta casi ya está lista. Bien, esto es súper fácil, súper práctico con pechugas de pollo indio. Eso nos puede salvar la vida a la hora de cocinar al día a día. La verdad es que estamos con mucha prisa. Pues eso es súper práctico y, como les decía, lo podemos conseguir en todos los supermercados. Así que terminamos de cocinar bien el pollo. Fíjense bien cómo está. A ver, ya le falta un poquitín. Nada más para estar listo. Lo que queremos es que se cocine esto muy bien. Tenemos acá a la mano el resto de los ingredientes con los que estamos haciendo la ensalada. Y ahora sí, el pollo ya está listo. Vamos a agregarlo acá al bol. Vamos a mezclar todo esto muy bien. Vean nada más. Qué delicia. Y en un plato vamos a comenzar a montar. Nada más. Tenemos acá la lechuga. Esa es una lechuga de palma. Vamos a hacer una camita. Una camita así de lechuga. Y bueno, vamos a poner acá el pollo con el resto de los ingredientes. Y listo. Tenemos ya nuestra ensalada. Esta sección fue gracias a Pollo Indio. Confianza desde su origen. Recuerden buscar más recetas en www.alimentatedelobueno.com www.alimentatedelobueno.com 4.25 Números Mes rubros Jesucristo 7. Es enables el agua traer las risksech. Gracias por ver el video